Muchas gracias, muy buenas tardes, compañeras, compañeros, diputadas y diputados. Con la anuencia de la mesa directiva, quiero hacer una propuesta en base a los artículos 39 y 100 del reglamento para el gobierno interior de esta legislatura. Ahora, solicito este asunto, como lo acaban de escuchar, por reviste de una urgencia, una importancia toda vez que las fechas contenidas en los transitorios que están sometiéndose a consideración por parte del Ejecutivo tiene que ver con la entrada en vigor de unas disposiciones, concretamente del sistema de administración tributaria del Estado de Quintana Roo y que establecen inicialmente, en lo que aprobamos en diciembre, que sería el próximo viernes primero de marzo que estaría entrando en vigor, es decir, pasado mañana. Y esta iniciativa lo que establece es que pueda prorrogarse un mes más, es decir, que sea en abril que esté entrando en vigor, para lo cual me voy a permitir dar lectura al artículo 39 de nuestro reglamento interior. Dice, artículo 39 de la propuesta de cualquier diputado y sólo en los casos de urgencia y obvia resolución por mayoría simple de votos, podrá la legislatura dar curso a las proposiciones, iniciativas o dictámenes en tiempo distinto al señalado y someterlos a debate inmediatamente después de su lectura. Y el artículo 100 dice, para calificar los casos en que los asuntos son de urgente y obvia resolución se requiere la votación de la mayoría simple de los diputados presentes. Se considerará un asunto de urgente y obvia resolución cuando se requiera dar trámite ágil y expedito a un asunto legislativo sin que éste tenga que ser remitido por la mesa directiva a la comisión correspondiente para que siga su proceso legislativo. En este caso, cualquier diputado puede solicitar al presidente de la mesa directiva que el asunto se desahogue en el momento mismo de su presentación, dada su relevancia y urgencia. Circunstancia que deberá ser valorada y aprobada, en su caso, por el pleno legislativo. Por eso, formalmente le pido a la presidenta de la mesa directiva que someta a consideración de este honorable pleno si este asunto debe ser tratado con obvia y urgencia y con eso también omitir el proceso legislativo que sería enviarlo a comisiones para que aquí en el pleno se debata y en su caso, si así lo consideran los señores y señoras diputadas y diputados, sea aprobado. Es cuanto.